El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El roast esotérico, despertando tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que el día de hoy estamos aquí en el roast esotérico En donde abrimos tu mente y por supuesto despertamos tu sentido Por aquí en el tráfico me dice mi querido amigo Marco Chacón Que ya no está secuestrado en las luces de Nueva York Sino que todavía sigue secuestrado aquí en este tintero del tráfico Así es que yo espero que antes de que terminemos el programa pueda estar conmigo Para que me dé esta parte lógica, analítica que requiere en el programa de hoy Porque hoy tenemos un programazo, les quiero platicar un poquito Que en esta parte de milagros de fe no tiene nada que ver con ningún tipo de religión No tiene nada que ver con que si tú eres católico, judío, budista En realidad cuando has recibido tú un milagro si existe y a qué se debe esta parte Y por supuesto que el día de hoy tengo, bueno, una mesa exageradamente de manteler largo Tengo unos grandes amigos que hacía mucho que no nos veíamos Y bueno, pues voy a empezar por el lado derecho con las féminas, por supuesto Y tenemos aquí a Marta Sánchez, sí Y no es la que cantaba de oleo, oleo, o sea, les quiero aclarar Aunque se den ese taco de ojos, mis queridos caballeros Ella es bienvenida, Marta, aplausos para que tú te presentes, bravo Aplausos ya, mi sed Hola amigos, yo soy Marta Sánchez Como les decía, soy su amiga del alma Y bueno, estoy aquí para compartir vida Que eso es maravilloso Siempre cuando tomamos una copita y nos dicen salud Yo les digo por la vida Porque yo creo que es a lo que venimos, ¿no? A vivir A vivir A vivir Con todas las pasiones, con todos los enojos Yo soy muy de decir esta parte Yo creo que hasta disfrutas cualquier tipo de pasión, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema que otro día hablaremos Y bueno, por supuesto que tengo aquí a un gran amigo Es uno de los mejores coach a nivel internacional Que orgullosamente hoy aceptó venir a esta mesa Y mi querido Luis, bienvenido, aplauso Que se nota que hoy tengo público de aquel lado Muchas gracias por la invitación Dame un honor estar aquí compartiendo micrófonos en tu programa Y de verdad, gracias Porque estas mesas de debate Crean bastante información para la gente Así es Información que cura Información que cura, que sana Y que te abre puertas y te abre posibilidades Así es, por eso es nuestro slogan Aperturamos tu mente Despertamos tus sentidos Porque todos los sentidos se deben de aprender a poner en una mesa Y bueno, por supuesto, queridas amigas Yo sé que ya les encanta verlo Es un guapérrimo que el día de hoy Bueno, pues les va a alegrar el ojo El sentido auditivo Aparte de que, bueno Para mí es el mejor en este rango Recuerden que aquí en el roso esotérico No tenemos a todos Solo tenemos a los mejores Pues bienvenido Bienvenido mi querido Armando Franco Preséntate Namasté Bien, gracias Es un gusto Soy Armando Franco Para los que no me conozcan Soy Master Trainer En Programación Eurolingüística Tengo una maestría en hipnosis clínica Y soy consultor externo De las empresas más poderosas de México Es el mejor Definitivamente Soy conferencista Es un gusto verte después de años Así es Sí, ya tenemos un buen de años Pero mira, aquí estamos otra vez Le decía que esta mujer duerme en el refrigerador O en el congelador Cada vez está mejor Gracias, gracias Pues ya ves Es simple y sencillamente Yo siempre les digo Creo que es esta magia que tenemos De amar con pasión lo que hacemos De saber que es demostrar Que sí puede existir este equilibrio Entre mente, cuerpo y espíritu Todos ustedes saben Que a mí me encanta trabajar en equipo Entonces creo que sí es esta parte De aprender a seguirnos dando La mano a tu hermano Y seguirnos nutriendo de estas situaciones Pero qué hermoso piropo Mira que este Es de las cosas que hace uno Que se eleve el ánimo Que uno diga Échenme mis calcetas Por favor en el libro Pero bueno Vamos a iniciar Quiero empezar No importa el orden Al que me quiera decir Porque después se va a integrar Con nosotros una brujita blanca Que ahí la dejamos en pausa nada más Pero les quiero preguntar ¿El milagro es un acto de fe? La fe tiene que ver con el milagro ¿Cómo me podrían ustedes responder esta situación? Ok El milagro es cuando descubres Quién eres Cuando descubres que eres creadora Y que tú puedes manejar tu mente Y tú decides Cómo quieres Bueno cualquier tipo de filosofía Marta nos decía Hombre descúbrete a ti mismo Cualquier tipo de filosofía Que encontremos Y que busquemos Digo yo En mi momento Cuando estaba más chavita Daba clases de filosofía Entonces bueno Todas esas me las hace al revés Y al derecho Pero que podemos decir Algo más tangente Para que la gente nos pueda Como que entender Este milagro Que milagro y fe van de la mano Ok No hay milagro Si no hay fe Ok Tradúceme ¿Cómo sería esto? A ver A la gente que alguna vez Ha leído la Biblia O saben algo De un episodio de la Biblia Ajá Hablemos de las sanaciones de Jesús Ok Si tú revisas Todas las sanaciones Que aparecen descritas En la Biblia de Jesús Todas inician preguntando ¿Tú crees que yo pueda sanarte? Ok Sí Tu fe te ha sanado Claro ¿Y qué sería esa parte de fe Para que le pueda quedar bien A nuestro auditorio? ¿Cómo lo traducimos? Yo le llamo fe Le llamo el poder de la intención Ok Y el poder de la intención Vive en nuestro interior Totalmente Por eso a todos los seres humanos Tenemos la gran capacidad De ser unos hacedores de milagros Mire Yo les voy a traducir Yo como esotérica Que todos saben que soy Para nosotros la intención Es unirnos en el intento ¿Y qué es el intento? Unirte en esta parte Que nunca vamos en contra De la naturaleza Sino que en ese momento Que sale realmente de aquí De acá Y que lo empiezas a vibrar Para poder decir Si eso es lo que yo requiero Olvidémonos de cualquier tipo de religión Porque hoy no estamos hablando De ningún tipo de religión Que de pronto se me desgarran Las vestiduras Y paz Es que si no agarras el crucifijo Te vas a condenar Pues he entrado hasta las iglesias Y no se me ha caído la capilla No, es que la religión Es pensar que alguien Lo va a hacer por ti Y cuando realmente Crees en ti Pero aquí Armando Nos decía Que le decía Al maestro Jesús ¿Crees que yo te pueda sanar? ¿Cómo traduciríamos eso, Marta? Por eso Porque cuando le contesta Tu fe O sea, tu fe Recurre a su fe A su fe O sea Alguien que llega A cualquier lugar Y que Por eso te dije Es una creación Estás creyendo en ti Es cuando Depositas esa fe Y con voluntad Nace el milagro Pero a ver A ver, dime Dime, dime Luis Hay una frase Que yo utilizo muchísimo Y es Si lo crees Lo creas Es mi frase favorita Entonces Obviamente Si tú Quieres Crear un milagro Primero requieres Creer Que lo puedes crear Fíjate que yo En esa parte De la creencia Me voy a desviar Un poquito Porque la creencia Yo la tengo Como algo Que es falso Porque obviamente Tenemos una creencia Y al ser una creencia La creencia Ya es falsa Lo que pasa Que a lo mejor Se malentiende Es la creación Aquí es para crear Es la crear O sea, es crear Entonces cuando Lo estás creando Lo estás creyendo Ok Porque tú lo estás creando Porque obviamente Aquí de lo que se trata Es que le quitemos Estos anclajes Que ya tienen las personas Para decirle Obviamente una creencia Es algo que nos está Ya limitando Dentro de ello Y que tendríamos también Que empezar nosotros A quitarnos Es que una creencia Te limita o te ayuda Ok Hay creencias ¿Cómo lo haríamos? Hay creencias que te alimentan Y hay creencias estúpidas Ok Si tú revisas A los más grandes exitosos Del planeta Descubrirás que tienen Creencias de éxito Ok Creencias que los hacen exitosos Pero ¿sabes aquí Qué pasa Armando? Que de pronto En esta parte de la fe Todo el mundo Les dijo siempre Que no podían ¿En qué radica El que sí es el exitoso Y que es aquel Que se queda De víctima siempre? Mira Y que hasta nos mandan Las fotos De que están enfermos Ahí en el campo O sea No, no, no Por Dios No me vendan eso Yo he hablado Con muchas personas Bastante creyentes Y todo Y me dicen Oye pero es que Dios es el que hace las cosas No, no, no Tú eres el que hace las cosas Tú eres el que decide ¿Por qué? Porque vemos que Todas las religiones Nos hablan De que estamos Hechos a imagen Y semejanza De lo que creemos Así es Lo cual quiere decir De los de maíz De barro De la costilla De lo que sea El que tiene el poder De curarse De sanarse El que tiene el poder De crear Su futuro Su riqueza Eres tú mismo Tú eres Aparte existe Un libre albedrío Exacto Y te lo pongo en un ejemplo Muy simple Muy sencillo El otro día nos decía En el programa anterior El padre Y nos decía Nadie tiene libre albedrío Porque en ese momento Llega Dios Y te dice Te tienes que ir por el camino recto Y le dije bueno Yo nunca lo he escuchado ¿Cómo te lo dice? Se presentó Y así nos lo dijo Lástima que no vine a esta mesa Pero les voy a inventar Ahora ya manda Te mando un whatsapp Pero les voy a mandar la siguiente Para que no nos bloquee Dios Desde ese whatsapp Para decirle Porque yo esa parte Yo se la rebatí Y le decía Bueno es que Al final de cuentas Me sigues hablando Como libro de ranta Que dice Que Dios crea Y como era un niño apenas Pues te empieza a castigar Y empieza a juzgar Durante muchas situaciones Que tampoco creo En ese tipo de filosofía Ese Dios No es el Dios Universo Fuerza El que te da la mente El arquitecto El uno Como le queramos llamar Ese es uno de los dioses Que tiene cierto conocimiento Y como hoy en día ¿No? Alguien creyó en él Y le dio poder Yo les quiero decir En la propia Biblia Ahorita no recuerdo El número de Salmo Pero si dice Ustedes son dioses Y yo desde ahí Siempre parto Para decirles Bueno Si nosotros estamos En esta parte creadora Creas tu realidad Creo mi realidad Y donde entra La fe y el milagro Porque de pronto La persona que se estaba muriendo En la fuerza La confianza Y la seguridad Que tiene cada persona Pero con acción Porque puedes tener todo eso Pero por ejemplo A ver A ti Marta Te lo voy a hacer la pregunta ¿Cuántas veces llegan las personas Y nos dicen Es que yo trabajo el Reiki Trabajo la energía universal Trabajo cualquier tipo de energía Que estén manejando en ese momento Pero no soy yo Es lo que me está mandando Dios Entonces ¿Dónde dejas El que tú mismo le estás dando Esa intención Y esa fuerza? Porque entonces son dos cosas Que ya ahí les están mintiendo A los pacientes Y eso no se vale No, mira Yo lo veo Porque no se vale ser que de pronto Es que si te sano Nada más es de ahí De Dios Y entonces ya no viene Porque les digo Entonces no sirve ni tu Reiki Ni esa energía universal Así de sencillo Es que lo que hace No, mira Lo que hace un sanador De cualquier tipo Ya sea un psicólogo O un sanador Como un médico Lo que hace es solamente Conectarte con tu propio poder De sanación Eso es lo que hace Pero no lo hace Así el reikista El reikista dice Yo solamente soy este instrumento Así es Y se está lavando las manos Como cualquier otro No, no es que te laven las manos No, no es así Le estás Estás haciendo El hecho de que Le entregas el poder A la persona Para que lo Le ayudas a conectarse Y entonces La misma gente Es muy fácil Muchas veces Lo religioso Sirve para que la gente Opere desde su victimez De nada Depende de mí Todo depende de ella Y aquí no Aquí es Hacerlos conscientes De que ellos tienen Un poder creador Inmenso Y que se hagan cargo De lo que ellos Están logrando Y ellos están haciendo Y entonces ¿Por qué al reikista Si le están dando Todo el poder O de energía universal O de cualquier tipo Sanarme O sea lo mismo La pastillita Que ese canal Que está diciendo Que está abriendo O tú ¿Qué opinas? De alguna manera De alguna manera Lo que está jurando Es la creencia Ok La fe es lo que cura Ok Entonces de alguna manera Si hay un efecto placebo Pero así es Pero otra cosa Hay un efecto placebo Atrás de la pastillita Y atrás de que te pongan Y atrás de que te estén Poniendo las manos Pero aparte Pero aparte ¿Por qué regresa La enfermedad? ¿O por qué? Porque la persona No ha entendido Que tiene que cambiar Hábitos Que tiene que cambiar Creencias Que tiene que cambiar valores Que se tiene que transformar Yo ahí yo Te discerniría completamente Porque yo siempre digo Que si nos vamos A la raíz del problema Que fue en el momento Del shock Donde en ese momento Lo compró Por eso es que Simple y sencillamente Le puedes dar El mejor medicamento El mejor placebo Pero si no nos vamos A la raíz O sea el paciente Lo podemos tener ahí ¿Qué es lo que ocurre Con la medicina Alópata Alópata La medicina de occidente Es una medicina sintomática Ataca el síntoma Pero no la causa Así es Pero es que Y por eso sigue regresando Ahora La sanación es un compromiso Que debes O sea la sanación Va con una preparación Tienes que tener Conocimiento Entendimiento Y cuando logras Ser amor Logras sanar Si no tienes Esas para mí Pero a ver Si no tienes Conocimiento El individuo No quiere No hay forma No hay poder humano No hay forma Yo hay una frase Que también utilizo mucho Y le digo A fuerza es nada Nadie puede ir más allá De tu propio compromiso Y que pasa Cuando ya pasó Por todos Y de pronto Llega una persona Y dice Él nada más De que me tocó Una sesión Y me sano Y lo hemos visto Es su gestión Es su gestión también Si yo Mira Vamos a hablar De la medicina alópata Ok Ok Que todo mundo Algún día Ha ido con un médico Ok Está comprobado Que el paciente Se cura más rápido Si va con un médico Que confía Total A que si va con un médico Que no conoce Es más Ya vas en el camino Y ya te está quitando el dolor Ya estás en la sala de espera Y ya empiezas a sentirte bien Porque es el médico De la familia ¿Por qué se siente Esa paz Y esa armonía Cuando entonces Vamos a suponer a la villa ¿Por qué sientes Esa tranquilidad? La iglesia siempre da Una tranquilidad Yo no siento tranquilidad Cuando voy a la villa También allá están diciendo Atrás Yo cuando voy Camino a la villa No siento tranquilidad Si no yo tampoco En la iglesia Se siente En la basílica Pesadísima Sí, sí, sí Fíjate Eso lo que iba a decir Es algo maravilloso ¿Verdad? No, no Por eso yo te he dicho que Es como otra creencia Marta Que todo mundo cree Y les voy a romper Su globito por ahí A muchas personas Pero creen que a partir De que suben El 21 de marzo Las pirámides Con eso se van a energetizar Y eso es malísimo Porque eso es Todos los días Hay energía Eso es algo A lo que voy Marta Es que el 21 de marzo Simple y sencillamente Si fueron unas pirámides En donde había devastación Donde eran para destruir ¿Cómo tú crees Que algo que se energetizó Con algo de guerra Con algo devastado Puedes sustituirte? Es que no se crearon Para eso No se crearon Para eso Ahí Ahí No fueron Para que tú te fueras A energetizar Acuérdate que fueron Tumbas Así de sencillo Algo Marta ¿Sabes por qué Empezaron a irse A tomar energía Ahí? Lo empezaron a sacar A partir del New Age En 1970 Sin ninguna comprobación Y únicamente Lo empezaron a hacer Ahí se los dejo De tarea ¿Por qué? Y la gente Lo compró Pero Padme Pero Padme Hay gente Que si tiene la fe absoluta De que van a cargarse De energía Se cargan Así es Hay gente Que van a sanar Por ir a la basílica Y se sanan Claro Pero vamos a hablar Que en este tipo De milagro y fe Si en realidad Le diéramos mejor El conocimiento A las personas Y si buscáramos Los lugares de fe Los lugares de fuerza Los lugares de sanación Sería más fácil Conectarte dentro De esos puntos El examen No es para mí Pero sin embargo Nos vamos a un corte Estamos en el punto crítico Por supuesto Que estamos en el Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Que espero que ya Entre en este bloque Y no le cambie Regreso con usted Namasté Sigue escuchando El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De el punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Mi querida familia Del Roast esotérico ¿Cómo lo ven? Aquí estamos hablando Milagros Actos de fe En realidad ¿Usted ha vivido Algún milagro? A mí me encantaría Que me lo escribas Que me platiques ¿Qué cosas es lo que Podemos hacer dentro de ello? Si en realidad Tú crees Y consideras No estoy diciendo Que no sea nada bueno Ni nada malo Sino que simple y sencillamente Tú cómo has canalizado Un milagro Yo les puedo platicar Que yo he recibido Infinidad de milagros Dentro del universo Y por supuesto Que siempre yo los he manifestado A través de algo bien sencillo En lo único que yo creo Es en el jefe de jefes Y en Los Ángeles Así es que Todo lo demás Que me puedan decir De pronto Como que me llego a conflictuar En este tipo de situaciones Sin embargo Ya vimos Que lo que nos están diciendo Los expertos Es que al final de cuentas Lo que te está curando Es tu creencia Aquí Yo les quiero preguntar A ustedes ¿Qué opinan A esta parte del programa? Si es cierto Si ustedes han ido En algún momento Con el santero Con el sacerdote Con el reikista Con el de la energía universal O sea ¿Con quién han ido Para ustedes poder recibir Ese canal de energía? Y bueno Pues se acaba de incorporar Con nosotros ¡Aplausos! ¡Por favor! Nuestra querida Bruja Blanca La doctora Marimar Que en el primer programa Fue una de nuestras madrinas Y por supuesto Que nosotros dijimos Que se quede mar Ya nada Que nos esté diciendo El otro nombre Así es que bueno Pues aquí le dimos El bautizo Bienvenida Marimar ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Gracias por haberme invitado Gracias por el pan Te tocó al lado De un guapetón No aparte Estoy escuchando Todo lo que estaban Ya Te enamoran nada más Con la voz Sí, sí, sí Claro Pero bueno ¿Tú cómo has vivido Esta parte de milagros Cuando acuden contigo Las personas? ¿Qué es lo que les dices? Yo no sano Si Dios quiere Se le dará No Hay una parte Muy importante Yo estoy de acuerdo Completamente Con Aquí con mis compañeros En que La fe es lo que te va a llevar Lo crees Lo creas Tú lo vas a manifestar Tú lo vas a hacer ¿Sí? Hay un cambio De chip Y un cambio de vida A eso se le nombra El milagro Lo que sucede Después de que uno quiere Y también Querer es poder ¿No? Tú decides Cuando vas a hacer Ese cambio Tú hablabas Díganme los cuatro Porque yo siempre he dicho En esta parte De querer Es poder ¿Cómo le podemos decir A nuestro auditorio Que esta la pregunta Es para los cuatro Ahí va esa bola de fuego ¿Cómo pueden hacer Esta parte De fe? Cuando de pronto Sabemos que nos llega La gente devastada Porque tiene un cáncer Una metástasis Cuando de pronto Perdieron a todos Sus familiares Cuando de pronto Este Saben que violaron A sus hijos O sea Vamos a exponer Casos reales Y fuertes ¿Cómo les podemos decir? Porque a mí Cuando llegan Yo no les voy a decir Lo que yo les digo Porque por eso Ustedes son los expertos Pero qué tan fácil Es decirles Y que no les podemos decir Luis Tome estos veinte pesos Vaya a la farmacia Por favor Por favor no Encimi Pero vaya y Cómpreme veinte pesos De fe Sí o sea ¿Cómo les podemos decir? Porque obviamente Yo ahí comparto Una parte De la filosofía De Odín Dupeirón Que sí es cierto Es complicado esa parte Y más cuando los hemos Este Vivido Digo yo les puedo platicar Ahorita un poquito De mi experiencia Porque yo hace Tres años Cuando nos dejamos de ver Yo me quedé seis meses En En estado de coma Despierto Se muere mi única hermana A los veinte días Exactamente Se muere mi único hijo Y bueno Obviamente yo les tendré Que decir Cómo tuve ese proceso De fe ¿No? Pero Este Pues yo les quiero preguntar A ustedes Los expertos Si esa persona Se acerca con un chamán O con un terapeuta Lo primero que haría El chamán o el terapeuta Es Que acepte la realidad Ok Tenemos que partir de ahí Aceptar Ok Ya lo perdí Y aceptar Que la vida es un misterio Ok Que yo no puedo tener El control total de la vida Tengo que aprender A fluir con la vida Ok Entonces De entrada Ya los perdí Ok Ahora Después de eso Pues tú sigues vivo ¿Cómo vas a seguir vivo Después de esto? ¿Cómo vas a tomar Este dolor De alguna manera Para Para Ser mejor A partir de hoy? Ok Eso es lo que podemos hacer ¿No? Nadie le va a revivir A sus seres queridos Aunque lo nieguen Aunque lo nieguen Ok ¿Cuáles son las enseñanzas? Bueno Así es El porqué El que entiendan Que cada quien Tenemos una misión aquí Y ya se acabó La misión de esa persona Que murió Y entonces Requieren también Aprender O requerimos aprender Pero la fe ¿Cómo ¿Cómo me puedo yo Tomar de esta parte de fe? A ver Dime Marimar ¿Cómo puedo yo Enamorarme de esta parte de fe? Porque obviamente Yo que siempre tengo Los jueves de milagros Todo el mundo siempre me dice Padme es que me dices mucho Que tenga yo fe Y que crea en el intento Y que crea en el uno Y se me desgarran las vestiduras Y me dice Si lo único que le pedí a Dios Fue que me dejara a mi hijo Y le dije Sí No Pero ya se fue Pero ya se fue Y el mío también Y yo aquí sigo Es uno de los principios Es tú no O sea Tú vienes a trabajar por ti No por los demás Es una parte que debemos Pero tendemos Pero vamos a entender Marta Que el hijo todavía Lo vemos como una extensión De creación Y que aquí a lo que quiero Regresarme es ¿Cómo agarrarnos En ese acto de fe? Bueno yo te Bueno termina y te contesto Dice todavía He abierto la boca Pero bueno termino Tenía la intención de ver Bueno yo creo que Han de estar de acuerdo Que con todos nosotros Llega gente muy devastada Totalmente escéptica ya Porque ya ha pasado Por mucho proceso ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer Precisamente es Ubicarlos en tiempo Y en forma ¿no? Que es lo que ellos pueden hacer Y también Hacerles hincapié Que ellos ven A los escépticos Porque estarán de acuerdo Conmigo En que dicen Es que yo soy realista Y no es cierto Están en una etapa De pesimismo fatal Lo primero que vamos a trabajar Es precisamente Re-canalizarlos Ajá Hacia donde van a Van a empezar a trabajar ¿Cómo sería esa parte? ¿Cómo los podríamos canalizar? Eh Haciéndoles ver Precisamente Ya ellos ya Tienen la parte De la pérdida Eso ya no regresa Ya no Ya no va a ser Ese milagro Hagas lo que hagas No va a pasar No van a revivir Ya se murieron Pero el milagro De la vida Es de que ellos Siguen vivos Y ellos tienen Que hacer por ellos Ellos tienen que Avivarse Por ellos Todos se preguntan ¿Por qué? Y la verdad Es para qué O sea ¿Para qué? ¿Cuál fue tu aprendizaje Para que puedas? Claro Por eso hablaba Yo al inicio De ese cambio de vida El milagro Es el cambio de vida Y para cambiar la vida Desde mi punto de vista Lo que yo he hecho Es que tienes que aprender A renunciar Para poder rectificar Y la renuncia Son esos placeres Claro Esa fantasía La labor Para entrar a la realidad Y la labor del brujo Del chamán Del mago Del coach Del psicoterapeuta Es ayudar Del vidente No se olvide de mí Del vidente Es ayudar a esa persona A entender Que no vas a ganar Nada evadiendo Y estamos hablando De dos Dos diferentes tipos De milagros Dos diferentes tipos Uno es Cuando nos acercan Todas las personas Que están viviendo Un cáncer Que están viviendo Una enfermedad terminal O algún familiar Con enfermedad terminal Ahí si está El milagro Que todos conocemos El que depende De esa persona El que quiera vivir El que lo empoderes Y lo lleves A que entienda Que solamente En sus manos Está El sanarse Ok Y el otro milagro Es el milagro Que acaban de explicar El milagro Que entiendan Que es El milagro Es que están vivos O sea ya se murió La persona Ya tuvieron la pérdida Pero y el acto de fe ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos entender Que vuelvan a tener fe? La gente pierde la fe En la vida Si ya para qué vivo Si ya se murió Si ya se me fue O ya me corrieron De mi trabajo Es la parte de seguir De seguirle echando La culpa A Dios Al uno Al salto Ahí va a estar Aforada siempre Bueno ahí viene La parte de la conciencia Hay que hacerles conciencia De que Ellos no pueden Revivir a tu ser querido El que sigue vivo El que sigue sintiendo El que sigue teniendo Ese dolor Y que va a existir Y el que el único Que lo siente Verdaderamente es él Yo no puedo sentir por él El primer punto es El primer punto es aceptación Y luego trabajar En una transmutación Y trabajarlos En su conciencia Para ser los responsables Del tiempo presente Que están viviendo Y además Que se hagan Esa parte de la responsabilidad Que se descubran Que están en un estado De víctimas Y que a la vez Están victimizando A la familia Y entonces nada más Están echando a perder Y quieren seguir viviendo Todo ese pasado O sea no hay presente Ni futuro para ellos Simplemente están viviendo Un pasado Entonces yo les digo A ver Con tu mano Dime dónde está el pasado No pues allá Y dónde está el presente Aquí Y el futuro allá Ok me estás hablando del pasado Entonces a quién tengo aquí Con quién hablo O sea tú quién eres Con nadie Porque ya se me murió Ya me fui Y se quieren tirar Entonces ahí es donde Los vas a levantar Para ver O sea Cuántas veces Cuando alguien se le muere Un hijo Y tiene dos o tres hijos Una de las maneras De decirles Directamente es Que te vas a esperar Que se te muera otro Para reaccionar Ya te murió uno Que va a hacer Con los que están vivos El otro aunque le chilles No se va a parar de la taura Hay que empezar a dar soluciones Y a re Y no Y de al final de cuentas De eso se trata este programa Para darle las soluciones Porque yo sé que muchísimos Que nos siguen en las redes sociales Tanto como ustedes Están esperando Volver a reencontrarse A que tú tomes tu poder Claro Porque si es alguien Que te está haciendo ver Que el poder lo tiene él Y que a través de ese poder Ya te fregaste ¿Por qué? Porque te va a manipular Te va a tener sacándote lana El resto de tu vida Cuando alguien te diga Es que yo te voy a sanar Y algo también importante Para toda la gente que nos ve Es que entiendan Que uno de los peores errores De los seres humanos Es buscar siempre afuera Ok La invitación es Busca dentro de ti Pero ¿Cómo vamos a buscar dentro? Y ahí va a estar toda la respuesta A lo mejor ¿Qué tal si lo que encuentro dentro No me gusta? Diría mi amigo Seguramente Ángel que amo Seguramente no te va a gustar Porque todos tenemos Una parte oscura Y una parte luminosa Siempre lo he dicho Y no va a haber crecimiento Sin aceptar la parte oscura Así es Y es la que te va a reforzar A transformarte ¿Qué es lo que nos escribe Dante En la Divina Comedia? El viaje de todo ser humano Claro Cuando baja sus infiernos Para luego ir a la luz Bueno el propio Platón Que te maneja siempre Toda la vida Esta dualidad Que te dice En el momento en que tú aprendes A conciliar Con esta sombra oscura Que más adelante Lo retoma Young Y muchísimos otros autores Es de que yo siempre les digo A ver en el momento En que ama a su pareja Llámese hijos Esposo Amante Quimera Lo que sea Pero reconoce Todos los benditos Este Sombra negra Que llegan a tener En ese momento Está De verdad Conciliando con usted No pon la persona Que tiene al lado Con lo de usted Porque esas sombras oscuras Es su reflejo Y mira Todos los días El universo Todos los días A cada instante Yo no solo lo llamo Milagro Lo llamo regalos Todos los días Nos está cuidando Nos está avisando Nos está dando Toda esa variedad Yo le voy a decir Yo sí lo llamo milagro Del libre albedrío Del libre albedrío Para que tú tomes Las decisiones Este A tu voluntad Con esa fuerza Y con esa fe Desde que te levantas Desde que te vas a dormir Estás creando el día Cuando no aprendemos A crear el día No vas a ver milagros Porque cuando tú Empiezas a crear tu día Estás preparando Tus milagros Del día siguiente Desde cómo dormir Cómo descansar Y que te Voy a dormir Yo una ocasión Pero no sería una parte Muy color de rosa Marta Que en realidad Yo les preguntaría A usted los coach Y al psicólogo Si se puede hacer eso Yo sí O sea A mí mucha gente Me ha dicho Una ocasión Así como en esta mesa Me invitaban Con puros psicólogos Entonces bueno Yo di mi punto de vista Y me dice Ya salte de tu castillito Le dije Es que yo estoy creando Mi castillo Y lo he vivido Y de verdad Se los digo Muy honestamente O sea Sí he sido guiada Sí he sido dirigida Una parte Yo te decía Del milagro Que tú deseas Como tú tuviste Esta experiencia De estar en coma Yo tengo un año Donde me detectaron cáncer Donde me lo avisaron Vía sueño Y donde me dijeron Se te va a operar Y ahí se termina Y yo así metí la idea Porque también esto es de ideas De creencia De lo que acabamos de decir Nosotros tenemos que crear ideas Pósito Claro Sí Armando La vida tiene felicidad Y tiene dolor Así es Y mientras estés vivo No estás libre del dolor Así es ¿Por qué? Porque si hay un terremoto En nuestra ciudad Y se cae media ciudad Y pierdes a toda tu familia Vas a sentir Que vas a estar sonriente Y feliz Vas a sentir Eso lo vas a sentir Y va a doler Incluso los más grandes maestros De la historia Han sufrido Jesús en los últimos momentos de vida Voltea al cielo Y dice Dios mío Padre ¿Por qué me has abandonado? Yo te voy a decir Que yo son Luego te voy a compartir Otra información De esa historia En este momento Me has dicho Que tome el cáliz Y el cáliz Para mí es lo más amargo Mi copa De De No sé De Puede ser odio Rencor Resentimiento Coraje Para el hígado Pero pues neta Nada más dime Por dónde O sea Porque ya me lo estoy tomando Pero pues dime Por dónde va Porque hay veces Que seguimos siendo Simples mortales Yo por ejemplo Utilizo mucho Una parte Que me fascina Y aquí A lo mejor La han escuchado ¿No? Yo lo que le digo Mucho a las personas Es Me dicen Oye Porque muchos me preguntan ¿Cómo me aterrizo? ¿Cómo estoy con los pies En el piso? Exactamente ¿Cómo los podemos aterrizar? Con una parte Muy sencilla Muy simple Y te va a ayudar A crear milagros Te va a ayudar A tener fe Te va a ayudar A muchas cosas Es Siempre Trae un papel Escríbete en una mano Tatúatelo Haz lo que quieras Donde diga Esto también pasará ¿Ok? Y si tienes el éxito Más grande del mundo Cuando te empieces A volar Y a decir Soy la gran maravilla Léelo Y dice Esto también pasará Y cuando se te muere Un familiar O cuando te quedaste Volteas Y dices Esto también pasará Esto hace la vida ¿No? Claro Todo es momentáneo Y que todo también nos da Yo siempre he dicho Benditos dolores Benditas pérdidas Bendito todo Porque si no Exactamente Y no estaríamos aquí No buscaríamos Como que abrir ese abanico De posibilidades Para poder resurgir otra vez Y saber que tan bueno eres Sin quedarnos en esta parte De la victimización ¿Cierto? Cierto Y cuando tú ya de antemano Sabes que la situación Que estés viviendo Sea la que sea También pasará Tu parada Ante esa situación Cambia completamente Porque cuando nos Asfixiamos Con alguna situación Fuerte Tragedia O algo así Crees que nunca Se va a terminar Entonces no puedes operar Pero en el momento Que tú estás claro De que eso también pasará Tu manera de operar En la vida Es como un acto de fe Les podríamos decir Que empiecen a escribir En su libretita de fe Que yo sí los mando Escribir en su libretita de fe Para que pongan Como que ese decreto Sí ¿No? Algo que dicen que es hermoso ¿No? Cuando una mujer Está dando a luz Ese dolor terrible Fuertísimo Está dando vida Está dando vida A través del dolor Da vida Y eso de la libreta Sí funciona Yo sí les digo O sea Anoten que O sea ¿Qué te está pasando Que no te gusta de ti? Y ahorita nos dices Que pueden empezar a notar Porque ¿Qué cree Mi querida familia Del ruado esotérico? No le cambie Ya lo dejaron Por fin Del tráfico Y de las luces De Nueva York Ya llegó mi querido Compañero Marco Chacón Así es que nos vamos A un corte No le cambie Por favor Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Mi querida familia cósmica Del Roast Esotérico Pues bueno ya lo vieron aquí a la derecha Es mi querido amigo Marco Chacón Que ya lo dejaron secuestrado Yo pensé amigo que estabas Abducionado ahí con las estrellas O con algún extraterrestre Pero mira que bueno que llegaste Con este tráfico Y bueno Bueno fuera Te voy a decir nada más Para que tú les empieces A ver esta mesa Que tenemos de Manteller Largo En el cuarto mundo dice Que milagro Acto de fe Es una creencia Nada más Bueno desde Desde los latinos Que era la palabra Miráculo Se pensaba Que era un tema De asombro Cuando te asombras Frente a lo inexplicable Desde entonces Pensaban que un eclipse Que un amanecer Que un atardecer Era un milagro ¿Tú crees en los milagros? Primero me gustaría Desentrañar El sentido De la palabra milagro Ok Y si empezamos por ahí Por ejemplo Con la visión antigua Que era simplemente Asombrarse A tener un inexplicable Y hoy día Yo creo que La concepción de milagro Tiene que ver Con la intervención divina Ajá Entonces Cuando un hecho Específico Un anacadecimiento De la vida No tiene una explicación Científica Se le llama milagro Se le llama milagro Siempre y cuando Se lo Se lo Achaqueza A la intervención divina Porque si no Tampoco es milagro Podríamos estar Hablando en términos Escatológicos De que es la mente Y entonces La mente abandona La concepción del milagro Porque ya no hay intervención Divina Sino que estás Estás en el aspecto Íntimo De tu imaginario Llevando a cabo El pensamiento Y materializándolo Quisiera mencionar Un milagro Que se vive todos los días En la ciencia médica Alguien está enfermo Se está muriendo No hay nada que hacer Está en las últimas Y de pronto Existe una remisión Espontánea De la enfermedad Sí ¿Por qué? ¿Por qué se curó? No sé Los médicos no saben No entienden Eso se sale De una explicación médica Así es Eso le podemos llamar Un milagro Algo que sale De la explicación lógica Ese tipo de milagros Hoy día Ya los médicos En la ciencia Ya no le dicen Como tal milagro Ya ahora Trabajan con Trabajan con La física cuántica Con la metafísica Con todo eso La ley de la insensión Y entonces dicen La misma persona Se sanó La medicina siempre Siempre ha aceptado El poder de la mente Tanto así Que existe El término somatizar Que es justamente Cuando a través del pensamiento El cuerpo afecta La mente afecta La mente afecta La mente afecta El cuerpo Y tan es así Que todos los estudios Que se hacen Para demostrar Si un medicamento Es eficaz Llevan una cuota De paliativos Placebos De placebos Que se le dan a la gente Una pastilla de azúcar Y se toma en cuenta Justamente En la estadística El efecto que tienen Las personas Haberles dado Esa pastillita Porque hay gente Que con solo derecho Que le digas Tómate esto Es buenísimo Sí, claro Y se cura Tocando el puro en base Claro O con las personas Que fueron a ver también Ya se sanaron Así es Claro Y había un chiste De un típico Godín Muy de moda Hoy el término Godín Que lo molestaban Mucho en el trabajo Porque sabían Su capacidad De somatizarse En forma negativa Porque vamos Y es importante Entender que puedes Somatizar de manera positiva Como de manera negativa Entonces era muy chistoso Porque llegaba Y se ponían de acuerdo Tres o cuatro compañeros Y llegaba el Godín Y le decía Oye, ¿estás bien? Sí, estoy perfecto Claro Le preguntaba al primero Ah, no, no ¿Por qué preguntas? No, te veo medio pálido Llegaba el segundo Llegaba un segundo Canijo de estos Que se había puesto de acuerdo Y le decía Oye, Godín ¿Estás bien, maestro? Pues no sé Fíjate que me siento muy mal Sí, es que te ves pésimo Cuando llegaba el tercero Y le preguntaba Estaba bien Y le decía No, me siento muy mal Y ya Siguiente iba a pedir el día Ajá Y entonces Cómo Te puedes influir Tan fácil Así es Mentalmente Y somatizar Al grado que efectivamente Se sentía mal Claro Al grado de que Si estás comiendo Y es mucho con los mariscos Lo pruebas Te sabe medio raro Yo le digo a la gente Ya no te lo comas Porque si te lo comes Aunque el mariscos esté bien Ahí te vas a tomar Bueno, yo que sufro con la dieta Me como un dulce Y empiezo a sentir Una cosquillita en la lonja Empiezo a aplicar la lonja Digo Coño, es que Siente una cosquillita en la lonja Ya la estoy somatizando Todo ser humano A ver, tú estás guapérrimo Todo ser humano es sugestionable A mayor o menor grado Claro Ahora ¿Qué tipo de sugestiones has tomado? Cristiano Ronaldo Está lleno de sugestiones positivas Sí Por eso es un super cambio Entonces Y esas personas que sufren en depresión Y que están tirándose a morir igual ¿Qué es lo que te funciona en la vida? Nada más que ¿Qué tipo de sugestiones han tomado? Exacto ¿Qué quieres que te funcione? Son decisiones Hacia tener fracasos Hacia vivir en la victimez O quieres sugestionarte Para tener éxitos O sea Hay gente que le dicen El rey miras de los negocios Todo lo que pone pega ¿Usted le recomendarían a las personas En esta parte de milagro y fe Continúen yendo Como decían A la basílica? Si creen en el Claro Si ellos creen Mira es más Bueno no hay acto más hermoso Que el de fe Yo lo digo en bromas Yo también Yo también Para mí el de fe Milagro Ahora Volviendo al sentido De la palabra milagro Y es lo que yo quisiera preguntarles Milagro tiene que ser forzosamente Con intervención divina ¿Existen los milagros? Actualmente es como se tiene catalogado Pero eso que dijiste Es maravilloso ¿O sí? Yo siempre Desde mi parte como coach Yo siempre hablo Del universo Que es lo más grande Mucha gente me pregunta ¿Y crees en Dios? Y les contesto Creo en mí Porque si soy Y estoy hecho imagen y semejanza Entonces Tengo todo ese poder creador en mí Lo que decíamos al inicio Requiero creer en mí Ustedes son dioses Para No Todos los seres humanos Somos Somos parte de Entonces Si eres parte de A final de cuentas Tienes el poder No me refería a la cita Dentro de la Biblia Yo les digo por ejemplo A ver Los perritos que tienen No pues Perritos ¿No? Y los pajaritos Pues pajaritos ¿Y un Dios ¿Qué tendría? Diositos ¿No? Y si le dices Que tú Eres hermano de Jesús Y eres hijo de Dios Por lo tanto Eres un diosito ¿No? Somos unos diositos Bueno Toda la logía Me llevó de inmediato A pensar en Dios Procreándose Procreándose ¿Y por qué no? Está bien ¿Por qué no? Mira Hay otro principio Maravilloso Que si lo sabemos Entender Porque de pronto En esas filosofías Que hay También en los momentos Conforme vamos avanzando Y vamos viviendo Vamos Actualizando Ese mensaje Y como es arriba Es abajo Entonces Si Dios es creador Yo soy creadora Y que soy semejante a él No en esa parte física Sino en esa parte De la creación Y entonces Si me llega un paciente Que supuestamente No cree en nada Pero le digo ¿Pero crees en ti? Sí Total Ya la hicimos Si se puede trabajar Creo que es lo más complicado Que el paciente Llegue creyendo en él Pero hay momentos Donde la persona No cree en ella Y como chamán O al terapeuta Los tienes que ayudar A cambiar la creencia Así es Porque por ejemplo Yo creo en mí Te dice un ex campeón del mundo Imagínate 10 años campeón del mundo Creo en mí No puedo contra el alcohol Lo he intentado todo Y está llorando Frente a una botella de alcohol Dice no puedo Entonces Ahí es donde Tenemos que evocar Esa parte del milagro Ok Ya no crees en ti Si tú revisas Un sistema Que es muy Que ha funcionado muy bien Para ayudar a alcohólicos A dejar el alcohol Que es Alcohólicos Anónimos Hay un paso muy importante En los pasos De Alcohólicos Anónimos Donde el alcohólico dice Llevo 20 años Tratando de dejar el alcohol Y no puedo Entonces dicen Como yo no puedo Buscan algo Ahí entra la fe Ahí entra el milagro Entra Busco algo afuera de mí Porque tú sí eres más poderoso Que yo Pero usar una frase Que desde mi punto de vista No me gusta Que es una frase súper poderosa Y si la sabemos utilizar Te transforma ¿Te gusta o no? La frase me gusta Pero no me gusta Cómo lo utilizan ellos Porque por ejemplo La mayor parte te dicen Yo soy alcohólico Pues no Se están decretando Como alcohólicos Y ellos se siguen Sintiendo enfermos Toda la vida Pero por ejemplo Pero yo procedería Desde esa parte De poder aceptar Que ellos son alcohólicos No O sea ellos Ya no es aceptación Se están recreando Momento a momento Es que no conozco El alcohólicos Pero sí estoy de acuerdo contigo El primer paso Que toman Es aceptar Que están enfermos Y estoy de acuerdo Es de que Se ensuye a la enfermedad Y se confunde Ya no se explica De ella Se confunde Identidad Con una enfermedad Exacto Porque eres una enfermedad Hay gente que te dice Estoy en proceso De sanación Tengo esta debilidad Tengo esta debilidad Que voy a cambiar Pero igual yo no soy diabético Soy una persona Que está sufriendo Una enfermedad de diabetes Hay gente que te dice Las personas confunden La enfermedad Acuérdense que lo que mata Es el diagnóstico No la enfermedad Exactamente Les quiero compartir esto Para las mujeres Que ahorita está Embarazadas El cáncer de mama Y que no sé qué tanto A mí hace un año Cuando me detectó Yo no le llamo cáncer Porque hasta eso Hay que cuidar el lenguaje Es importantísimo El lenguaje es lo más importante Es importante Entonces para mí Le dije En mi cuerpo Ni siquiera tumor En mi cuerpo Me avisó de un exceso Que me tenía que llevar A tomar decisiones De vivir de manera diferente Renunciar Y rectificar Claro Los médicos Todos pues la quimio Me querían Quitar Quien saca de tanta cosa Hasta la mama y demás Cuando hoy en día Pues se supone Que lo que quieren Es la conservación de la mama Que quieran eliminar Los ganglios Para saber en dónde estaba El supuesto La supuesta raíz Si es que la había Pero no te O sea imagínate Van a quitarte parte O sea los ganglios Son súper importantes En tu cuerpo Porque son el sistema Inmunológico Entonces cómo te van a dejar Entonces el doctor Bueno Un drama Yo decido No tomar la quimioterapia Porque mi Pues digamos Que todos estos regalos De vida Toda esta instrucción Que he tenido Sé que hay otras formas De mantenerte sano Sin Yo les decía Es que me quieren Este ¿Cómo le llamaban a las plantas? Fumigar todo Mi células Le dije No O sea si nada más Es una parte de mi cuerpo Que me está avisando No Total que No querían esterilizar Tus células Así es Total que Me puse a investigar Este Sigo trabajando Porque esto es de todos los días La primera alimentación Que cambia Y que he trabajado Es la mente Que es muy importante Hoy que veo al médico Para las revisiones Me vuelve a decir Pues casi casi Que estás loca Y metiéndome Queriendo meter la idea De que lo tienes que hacer ¿No? Y sin embargo Te dice Porque esto Aunque tengas el tratamiento Se te puede regresar A los dos años Y ya si te haces el tratamiento Te regresa A los ocho Yo dije A ver Espera O sea toma No regresa ¿Por qué me va a regresar? O sea porque voy a aceptar Esa idea Está fijando una creencia Exactamente Entonces Pero a las personas Que se los he transmitido Mujeres En verdad Piensan Como tú dijiste Que estoy en el castillo Y que no es cierto Y forzosamente Quieren la pastilla Ahora y esa frase Perdón que te interrumpa Esa frase que dice Que a Dios rezando Y con el mazo dando No es importante Si tomar mano En este caso De la ciencia Y también De todas las alternativas De todas las herramientas Pero no cerrarte Tampoco a lo básico No Hay cosas Hay cosas que si Tiene O sea hay cosas que Por ejemplo Si se me rompe un hueso Pues si tengo que ir al médico Pero hay otras que tú Si puedes cambiar con tu mente ¿Y cuál es la diferencia Entre esa y la otra? Porque para mí Yo estoy de acuerdo Como tú puedes determinar Perdón A ver es que si Es que si me parece Muy extraño ¿Cuál es la diferencia Entre el hueso Y la mama? Yo estoy de acuerdo contigo Porque yo siempre les digo Es lo mismo para nosotros Un dolor de cabeza Que el cáncer Así de sencillo De un dolor de cabeza Te puedes morir Totalmente Esto son Esto es un trabajo De todos los días Por eso Entonces yo tal vez Perdón que otra vez Te interrumpa Porque lo que quiero Es generarte una pregunta A partir de lo que Estás diciendo Entonces Si Si aceptamos Que la mente Puede ayudar También hay que aceptar Los límites de la mente Claro Entonces No es para todos Digamos yo soy un cuate Conozco un cuate De un metro cincuenta Y por mucho Que se concentre Y se decrete Para ser Para No va a ver No va a ser Dices que quiero Quiero ser basquetbolista Volviendo al ejemplo Tuyo el hueso Por más que se te rompa El hueso Y te concentres Y se va a unir Y se va a unir No se va a unir solo O sea tienes que alinearlo Si se va a unir Si se va a unir Pero tienes que alinearlo Tienes que paralizar En el brazo Tienes que inmovilizarlo Tu bebé se está muriendo Corre al doctor Corre al doctor No es que le voy a rezar Corre al doctor No O sea Es tan simple Como la causa De muerte infantil Número uno en México La número uno Es la deshidratación O sea A un niño de edad de rea Y se muere De deshidratación Porque la mamá De que está evacuando agua Y que tiene que Que volverse Y que poner Que tomar la demora La ignorancia La ignorancia Es la que nos lleva Al sufrimiento Por eso Entonces ahora si te pregunto yo Entonces Como si tu si puedes Concluir fácilmente Que el hueso roto No lo puede Alinear tu mente Entonces como En el caso del cáncer Que para mi juicio Es más grave todavía Si piensas que tu mente Lo va a sanar Porque No solamente tu O sea Tu principio es tu mente Si Tu principio es tu mente Pero hay En el caso del cáncer Y de otras muchas más enfermedades Hay que hacer Renuncias Hay que hacer cambios Y el cambio Y el secreto Porque te lo he investigado Y lo estoy viviendo yo Es la alimentación La alimentación Te Y ya Pero también ahí sería una creencia No Tendrías que vivirlo Para que O sea La alimentación La alimentación Es la base De la sanación La primera es la mente La salud Tiene que Es un equilibrio Es lo que estás comiendo Los comportamientos Y cómo piensas Ahora Ahora por ejemplo Pero no nada más Que sea la alimentación Imagínate Yo pienso positivamente Y trago con un puerco Y me meto drogas O con quien Hay que ser O con el perón O con el perón Pero le pego a mi mujer O con el perón Y por ejemplo Aquí hay algo Hay algo bien importante En esta cuestión Si puede causar Una controversia muy grande Porque Dado la La ciencia médica No sabe explicar Por qué hay personas Que toda su vida Comen como puercos Tragan todo lo que no deben de tragar No hacen ejercicio Nada Y nunca Les da una diabetes Un cáncer Y entonces te dicen Es que son otros Pero si hay explicaciones Si hay explicaciones Pero mira Si hay explicaciones Lo que pasa Es que cuando hablas En términos científicos Tienes que irte A números Y a estadísticas Por ejemplo Es típico el caso De la persona Que fuma Y le dices Oye ¿Por qué fumas? Y entonces Te dice Bueno De algo me voy a morir Y mi tía Panchita Fumó Hasta los 80 años Bueno Su tía Panchita Es un ejemplo Ok Pero si tú te vas A un hospital Al área de cáncer De pulmón O al área De enfermedades Vas a encontrar Cientos de miles De fumadores Entonces No puedes Este Negar La existencia De todos esos Y precisamente Por eso Todos los seres humanos Tenemos que Bueno Pero rapidito Rapidito En esta vida En esta vida Para los que creemos En toda esta parte En esta vida Aparentemente Nos enfermó Pero su karma Lo está creando Para la siguiente vida Siguiente mesa Porque yo quedo mucho En el interés Del karma Marta Yo digo que Todos los seres humanos Requerimos Creer en algo Ya sea un Dios Ya sea Es más Hasta lo digo en broma Tú si le crees En el osito Bimbo En lo que tú creas Rezale En lo que tú creas Por supuesto Mi querida Marival ¿Conclusiones? Bueno La conclusión es De que el milagro Está en la parte de la fe Yo comparto con mis compañeros Que se realiza Ese cambio Siempre y cuando Lo queremos Lo deseamos Y lo vamos a materializar Ok Ahí viene también La parte De nosotros Los que hacemos Magia Que no somos magos Hacemos magia Con la gente La magia vive dentro De nosotros Y para ti Mi querido Armando Pues si La magia vive dentro De ti La vida es un milagro Que está continuamente Sucediendo Cosas inexplicables Y simplemente El poder de la creencia Si tú crees Que puedes Puedes Si tú crees Que eres un idiota También tienes razón Entonces las creencias Crean un efecto milagroso En nuestras vidas Así es Yo creo que la cultura Los avances científicos Han hecho que Generación tras generación Dejemos de ver como milagros Muchos acontecimientos Que en el pasado Los creímos Como tales Y hoy día Los comprobamos El hombre Está en pañales Es un bebé En conocimiento Y nos faltan muchas cosas Por descubrir A las cuales Hoy podríamos Y entre ellas El poder de la mente Vamos Tal vez En algún momento Se logre manifestar En términos científicos Que alcance O que poder Tiene realmente La mente Entonces Concluyendo Cada acto Habría que analizarlo Muy puntualmente Para poder definir Si es un milagro O si no lo es Pero creo en la fe Sin duda Y creo en el poder De la mente Y creo en la actitud Pues para mí Un milagro Es haber estado Con ustedes Como siempre Te agradezco Porque este es el milagro Viviente de algo Que en algún momento Pensamos los dos Y bueno Pues no me resta más Que decirles Que muchísimas gracias Por haberme permitido Tocar una vez más Sus corazones Muchísimas gracias Mi querido Marco Muchas gracias A toda la mesa En los controles A mi productor Mi querido Este Ya se me fue Mi querido productor Diego Corona Muchísimas gracias Gracias Alan Y a todas las personas Que hacen posible Por supuesto Sí Dieguito Un abrazo Que nos permitan Continuar con esto Y nos vemos Por la siguiente semana Espero que no te sigan Secuestrando Que me secuestre Más seguido Pero que regrese Eso sí Pero que regrese Es aquí Muchísimas gracias Nos vemos En el siguiente programa Namaste Namaste El Punto Crítico Presentó El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico